¡Suscríbete al canal! 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 Ya está bien chiquita no es un Funko Fab Mini simplemente que la figura en sí es chaparrita porque el chongo llega hasta arriba al tamaño de los otros Simplemente ella la hicieron chiquita Porque se supone que es una niña Y bueno, la siguiente es esta que es la Sally Esta me encanta Me encanta Sally Quería yo los dos a Sally y a Jack Y bueno, primero encontré a Jack Ahorita se los voy a mostrar, les adelanto Pero sí, cuando encontré a Sally Dice como que ¡Ay, qué padre! Por fin lo tengo Entonces bueno, pues es esta Esa es como que de las primeritas que salieron De hecho, tengo a Sally Y también tengo a Jack ¡Miren eso! El Jack está bien bonito Es este y bueno, pues ahora ya los tengo los dos De hecho creo que no son de la misma edición Pero pues obviamente es Jack en Sally Entonces no importa Yo nada más los quería los dos Aunque fuera el que fuera Entonces bueno, pues tengo los dos Y este me parece que lo compré en la... Creo que fue en el Tianguis Y ella pues les digo, ella sí Bueno, ella también la compré usada Pero ella la compré después Y también tengo este Esta es una de mis favoritas Y viene siendo Moana de bebé Me encanta porque yo 100% me parezco Moana de bebé Bueno, no ahorita ¿Cuánto era una bebé? De hecho tengo una foto Donde tengo una flor en la cabeza así Y yo digo yo, me parezco a Moana de bebé Definitivamente Entonces por eso es que me encantó esta figurita Y se me hace bien tierna No tengo la Moana grande nada Les digo, esta es la única que tengo Y me gustó por eso Porque está como súper tierna Está bien bonita La figurita está pues bien, muy bien hecha Tiene una conchita Vean en la mano Está deteniendo una conchita Tiene su flor en la cabeza Y así Entonces está súper bonita Y esta es la última que he comprado Esta fue hace un par de semanas O el mes pasado de hecho Algo así Y viene siendo Peg Bundy Vean eso Encontré a Peg Bundy Espero luego encontrar Al Bundy El esposo de ella Pero por lo pronto encontré a Peggy Así como que Oh my goodness No lo podía creer Esto fue en la tienda de segunda Me acuerdo porque fue en TripSeer Porque les digo que esto fue Como que el mes pasado Que la encontré A principios de diciembre por ahí O a lo mejor en noviembre No sé Este, ahorita estamos en enero Bueno, al momento Entonces estoy grabando esto Y Y estoy bien contenta De haberla encontrado Está muy bonita Está bien padre esta figura Y a mí me gustaba mucho el programa Yo siempre les digo Que pues Volvemos a lo mismo Desde ochentas, noventas Y yo veía el programa Y me encantaba Y entonces pues Haberla encontrado Pues fue como que muy padre para mí Y pues espero luego encontrar Les digo Al esposo de ella Porque pues el esposo No lo he encontrado Pero sí Estos son Los que tengo Les digo No son un montón Y obviamente Sí tienen detalles Y pues tienen raspados Vean Tienen manchitas Y así Pero pues les digo Más que nada Son algunos que yo quería Que dije yo Bueno Si los puedo tener No No tienen que ser nuevos No importa No son así como que Tengo que tener ese Y no Hay ciertos que sí Desde que supe que van a salir Los he querido Que son Los que les voy a mostrar En otro video Que los tengo acá Ya los estoy viendo Porque les adelanto Que en otro video Están viendo esos Este Si es que no Los subí ya Porque no sé cuál Voy a subir primero Pero Les digo Eso sí Entonces Eso sí No voy a esperarme Arriesgarme A nunca encontrarlos Y estos Estos son figuras Que aunque las quería Pues no era así como Que muero por tenerlas Y las quiero ya Y no Entonces Pues las he ido Coleccionando poquito Y les digo No compro todos Los Funko Pups Que veo Así como que Si no ya tuvieron un montón Porque seguido los veo Pero yo quería nada más Así como que Cuando veo uno Que digo yo Ah Eso está muy padre Eso me recuerda algo Pues sí lo compro Y pues es el caso De todos estos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos